Hola, buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de eCardio. Mi nombre es Amelia Carro y soy cardióloga, trabajo en Asturias, en el Instituto Corviluz. Me toca moderar esta sesión, que vamos a hablar de las novedades en parada cardiorrespiratoria y para eso me acompañan dos compañeros y seguiremos una secuencia que es la secuencia de la supervivencia. Primero tendremos a Marisa Barrio Nuevo, que nos hablará si apuesta por entrenar manos o colocar de AS y terminaremos por la RCP avanzada con el uso de dispositivos. Y entre medias yo diré si sirven o no las APS como intermediaria. Entonces, para comenzar, Marisa, que ella se formó en el Hospital Universitario de Albacete, y ahora está en la Unidad de Cuidados Críticos del Hospital de Belviche y tiene mucho conocimiento de la muerte súbita, la parada cardíaca y todo lo que nos quieras enseñar, pues es bienvenido, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, primero agradecer a la organización el que pueda participar en esta mesa tan interesante en la que vamos a empezar con esta sesión hablando de formación en RCP en la población general y apostamos por entrenar a la población en masaje cardíaco o en instalar defibriladores. A modo de introducción diremos que la parada cardíaca es la principal causa de muerte prematura en España y llega a ocasionar, según los registros, entre 15.000 y 40.000 muertes al año en España, lo cual supone cuatro veces más muertes que los accidentes de tráfico. Y en esta sesión nos tenemos que pedir un poco salir de nuestro ambiente hospitalario como cardiólogo en el que tenemos muchos debates muy interesantes acerca de la parada cardíaca, pero en esta sesión vamos a intentar hacernos un poco conscientes de nuestra responsabilidad como profesionales entrenando a la población, ya que son ellos los primeros intervinientes en muchísimas ocasiones en la parada cardíaca. Y es que lo sabemos por diferentes registros que, aunque la inmensa mayoría de las paradas cardíacas son presenciadas, el porcentaje de realización de maniobras de reanimación no llega al 30% y el porcentaje de uso de defibriladores es prácticamente anecdótico. Con lo cual el primer mensaje es que nos encontramos ante un importante problema de salud pública que además tiene un difícil abordaje. Y hablar de reanimación cardiopulmonar es, como decía Amelia, hablar de la cadena de supervivencia, pero también la vamos a ver de un modo distinto. Vamos a hacernos conscientes de que nuestro ambiente hospitalario suelo ver el último eslabón de la cadena, pero los tres primeros eslabones de la cadena corresponden a población general. Y en esta formación que nosotros vamos a intentar desarrollar en la población general vamos a centrarnos en esta sesión si apostamos por el masaje cardíaco o por los defibriladores. ¿Y por qué todo esto? Bueno, pues porque sabemos que en estos tres primeros eslabones de la cadena de la supervivencia solo conseguimos recuperar a un 26% de las paradas cardíacas. Solo un 26% de las paradas cardíacas nos van a llegar al hospital. De este porcentaje que nos llega, somos capaces de recuperar a la mitad, con lo cual la supervivencia global de la parada cardíaca extrahospitalaria está en un 10%. Esto nos deja claro que tenemos mucho campo a mejorar y sin madilación empezamos hablando de lo que sería entrenar manos en masaje cardíaco. Entonces vamos a abordar tres preguntas. ¿Sirve entrenar? ¿Podemos enseñar a la población a hacer masaje cardíaco? ¿A quién entrenamos y cómo lo hacemos? Con respecto a si sirve entrenar, pues está demostrado que el tiempo que se tarda en iniciar las maniobras de resucitación está directamente relacionado con la supervivencia. Está cuantificado. Por cada minuto de retraso, en iniciar las maniobras, la supervivencia va cayendo un 10%. Con lo cual el primer mensaje es claro. La RCP por testigos va a ser crítica para la supervivencia en la parada cardiorrespiratoria. ¿Y sirve entrenar? Pues sí, hay experiencias que nos lo demuestran. Por ejemplo, este estudio en Estados Unidos en los que se llamó por teléfono a las personas que habían avisado a los servicios de emergencia por una parada cardíaca. A las dos semanas se les llamó por teléfono y se les preguntó ¿Usted aplicó maniobras de reanimación y si tenía formación para ello? Se vio que el porcentaje de aplicación de maniobras fue bajo, pero el haber recibido en algún momento formación para la realización de maniobras multiplicó casi por siete el que una persona fuera capaz de realizarla, especialmente si este entrenamiento se había recibido en los últimos cinco años. ¿Y a quién entrenamos? Bueno, sobre esto, obviamente cuanto más universal sea la formación mejor, pero hoy por hoy se apuesta por lo que es la educación en los colegios. Y hay experiencias también interesantes a este respecto, por ejemplo, este estudio danés que evalúan a lo largo de los años distintas iniciativas que han tenido para intentar mejorar lo que es la aplicación de maniobras de reanimación en su población y ven que el introducir de forma obligatoria la enseñanza de reanimación cardiopulmonar en los colegios se vio seguido en los años sucesivos de un aumento de la aplicación de RCP en la población y con ello un aumento de la supervivencia. Y ello aplicándolo de una forma muy sencilla, simplemente dos horas al año, en niños de más de doce años, y con ello vamos a conseguir una formación que es universal y que además tiene un efecto multiplicador, porque estos críos, estos adolescentes, transmiten este conocimiento en sus círculos sociales y en sus familiares. ¿Y cómo entrenamos? Pues hay un mensaje claro que lo recogen las guías de reanimación cardiopulmonar de hacer esta formación a la población tan simple como sea posible y adaptado a los receptores. Hay que romper las barreras que llevan a que una persona no sanitaria no realice maniobras de reanimación cardiopulmonar. Y esas barreras están descritas, eso es un miedo a hacerlo mal, es un miedo a hacer daño, es un miedo a que ese daño nos pueda traer implicaciones legales y miedo a la infección. Y las guías también nos definen lo que sería el núcleo básico de formación en reanimación cardiopulmonar, que sería la identificación precoz de esta parada y el conseguir un mensaje cardíaco de calidad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues hay estrategias formativas que son novedosas, por ejemplo, hay ya experiencias en lo que es formación no presencial como este trabajo en Hong Kong en el que vieron que hacer formación no presencial tuvo buenos resultados sin diferencias con respecto a la formación presencial. Pero era una formación que aparte de basarse en material escrito se basaba en vídeos y en un maniquí que los alumnos se llevaban a casa para practicar el masaje cardíaco. También sabemos que no basta con hacer una formación sino que hay que hacer una reformación porque a partir de las 3-6 meses la competencia en RCP se va perdiendo con lo cual es necesario que se haga una reformación que puede ser cada año o cada dos años o más frecuentemente si estamos formando a personas que tienen una alta probabilidad de enfrentarse a una parada cardíaca. Se apuesta por una reformación que sea frecuente pero que sea breve y en este sentido sí que tiene bastante interés los métodos de formación no presencial. A este respecto, pues hay una interesante revisión que es reciente de ahora y nos recoge como las mejores medidas formación para la población de reanimación cardiopulmonar un método que sea guiado por un instructor un método que incluya parte práctica dispositivos que tengan feedback que va a ser algo muy útil para que los alumnos aprendan la profundidad de las compresiones fundamentalmente y también nos hablan de la importancia del reentrenamiento ya no para mantener las competencias sino porque reentrenar va a hacer que ganen confianza y que apliquen de forma más probable estas maniobras. Y hay una apuesta clara por simplificar y frente a los cursos tradicionales que tenemos para profesionales sanitarios es necesario crear nuevas fórmulas que sean más flexibles que no tengan horario o evaluaciones tan rígidas y que permitan ganar accesibilidad a población general. Y ahora pasaremos a hablar de los desfibriladores y nos vamos a plantear de forma parecida. Sirve entrenar ¿Podemos enseñar a una población no sanitaria a usar un desfibrilador? ¿Cómo lo hacemos? Y esto va a ser seguro y ¿qué nos dice la legislación al respecto? Pues al igual que hablamos del masaje cardíaco la desfibrilación puede conseguir en los primeros minutos una supervivencia de hasta el 70% y además es que sabemos que la desfibrilación es crítica en una situación de desfibrilación ventricular en la que conseguir la recuperación de pulso solo con masaje cardíaco es prácticamente imposible. Y además igual que hablábamos en el masaje cardíaco por cada minuto de retraso en la aplicación de una desfibrilación indicada la supervivencia va a ir cayendo entre un 7 y un 10% pero si en lugar de esperar pasivamente a que llegue un desfibrilador nosotros aplicamos maniobras de masaje cardíaco esta disminución de la supervivencia se aplana hasta un 3 o 4% por minuto. Y por otro lado sabemos que los servicios de emergencia médica como media en la mayoría de comunidades van a tardar a llegar a atender una parada cardíaca unos 7 u 8 minutos. Y desde aquí nos hacemos ya conscientes de la importancia de la población general de que esté formada tanto en la aplicación de maniobras de reanimación cardiopulmonar como en el uso del desfibrilador y como estas dos maniobras entre sí están estrechamente relacionadas. Con lo cual contestar la pregunta que nos plantea la sesión va a ser complicado. Y si sirve entrenar bueno pues hay experiencias también a este respecto por ejemplo en Estocolmo pues hubo una adquisición de desfibriladores en un programa de acceso a desfibrilación pública que es la línea roja y vemos como se adquirieron un número importante de desfibriladores en un contexto de programas formativos donde se instalaba el desfibrilador se enseñaba cómo usarlo. Pero a su vez paralelamente por iniciativas privadas incrementó muchísimo el número de desfibriladores públicos que son esos que vemos como la línea verde. Entonces en este periodo se analizó las paradas cardíacas que hubo las que eran subsidiarias de desfibrilación y quién realizó esta desfibrilación. Pues se vio que lo más frecuente es que lo realizaron los servicios de emergencias sanitarias pero de forma muy interesante se vio que había un mayor uso de los desfibriladores públicos con respecto a los porcentajes que se conocían previamente y además de los desfibriladores que iban asociados a este programa de formación a pesar de que eran mucho menos en número que los desfibriladores que se habían puesto sin formación. Con lo cual los autores llegan a la conclusión que instalar desfibriladores y entrenar en su uso es efectivo. Y otro resultado muy interesante de este estudio hablamos ahora de supervivencia. Las mayores tasas de supervivencia se consiguieron en los desfibriladores públicos con el programa de formación y las tasas más bajas en los desfibriladores aplicados por los servicios de emergencia. ¿Esto qué mensaje nos da? La importancia de una desfibrilación precoz. ¿Y cómo entrenamos? Pues el mismo mensaje que la reanimación cardiopulmonar hay que hacerlo tan simple como sea posible y adaptado a los receptores. En el caso de los desfibriladores la formación no presencial tiene un papel muy importante la utilidad de las apps que hablaremos en la sesión posterior ya no solo para la formación sino incluso para la geolocalización de los desfibriladores como la aplicación ariana de la que seguro nos hablarán. Y con respecto a la formación un ejemplo bastante curioso en este aeropuerto se instalaron una serie de desfibriladores y se aplicó un programa de formación que simplemente consistía en la sala de espera poner vídeos informativos o aplicar folletos para que la gente los pudiera leer y a lo largo de los dos años vieron que de 21 paradas cardíacas que sucedieron seis testigos fueron capaces de utilizar de forma exitosa un desfibrilador sin que nunca hubieran recibido formación para ello. Hay propuestas también como esta que vemos que se aplica en Corea que utilizan paneles de anuncios para introducir información acerca de cómo se usa un desfibrilador. Y con respecto a los desfibriladores pues también es necesario el reentrenamiento pero las competencias en el uso del desfibrilador se han visto que se mantienen durante más tiempo. Y es seguro aplicar un desfibrilador por población general. Pues a este respecto vamos a traer este estudio tan interesante de los compañeros de Girona entre los años 2011 y 2015 y coincidiendo con la liberación del uso del desfibrilador por población general hubo una extensión del número de desfibriladores alcanzando un ratio de un desfibrilador por cada mil habitantes. Y estos desfibriladores podrían ser de dos tipos fijos o móviles aplicados en coches de policía de bomberos o de atención básica de emergencias. Para los desfibriladores fijos hubo campañas de formación poblacional que llegaron a más de 10.000 personas y también en centros educativos a más de 4.000 estudiantes. Para los DEAS que iban en equipos móviles hubo una formación reglada tal y como conocemos con un curso acreditado. Bueno, pues con respecto a si el uso de estos desfibriladores y la extensión de este uso fue segura o no se vio que los desfibriladores nunca identificaron un ritmo como desfibrilable sin que lo fuera por lo tanto no hubo ningún chuque inapropiado y no hubo ningún evento adverso relacionado con el uso del dispositivo. Y este estudio nos trae también algunos datos muy interesantes por ejemplo la recuperación de la circulación se consiguió en un 49% de los casos que es el doble de lo que hablábamos al principio de la presentación. Lógicamente son datos sólo aplicables a un territorio con un protocolo concreto pero no habla que aplicar medidas tiene su efecto en lo que es la supervivencia. También vemos como el porcentaje de maniobras de reanimación también fue muy superior de lo que habíamos visto al principio. Otro dato interesante sólo un 25% de los ritmos que se identificaron por los desfibriladores fueron ritmos desfibrilables y esto nos habla en palabras de los propios autores y en comparación con otros registros de que a pesar de esa extensión en el número de los desfibriladores probablemente todavía existía una importante dispersión geográfica. ¿Y qué nos dice la legislación a este respuesto? Pues desde el año 2009 hay un real decreto que otorgó a cada comunidad autónoma la competencia para definir la obligatoriedad de la instalación de desfibriladores en espacios públicos o deportivos qué personas podían utilizar esos desfibriladores que podrían ser médicos profesional sanitario personas con una acreditación reglada o población general y luego cuando exigieron una acreditación reglada qué metodología tenía que aplicarse en relación a quién podía hacer esos cursos cuánto tiempo tenían que durar y cada cuánto se tenían que renovar. Hoy por hoy se está abogando por instalar cada vez más desfibriladores en espacios públicos y deportivos y hoy por hoy tenemos 11 comunidades que son cardioprotegidas porque tienen esa obligación de instalar desfibriladores en espacios públicos. No obstante en España tenemos una densidad de dos desfibriladores por cada 10.000 habitantes lo cual nos sitúa a la cola de otros países europeos. Pero hablemos ahora de qué personal está autorizado para el uso del desfibrilador. Hay algunas comunidades que han liberalizado el uso del desfibrilador a población general. Esto es el primer testigo de una parada cardíaca siempre con apoyo telefónico de los servicios de emergencias médicas que le van a guiar en ese proceso y hasta que llegue una persona formada que se pueda hacer cargo de esta situación. Bueno, pues solo ocho comunidades tienen liberalizado el uso del desfibrilador a población general siete de las cuales tenían la instalación de desfibriladores en espacios públicos con lo cual realmente podríamos hablar de siete comunidades que están realmente cardioprotegidas. Y es que ya se sabe la importancia es que la desfibrilación se haga de forma precoz y no quien lo haga. Bueno, pues pasamos a la parte final ¿por qué nos encantamos? ¿entrenar manos o colocar más desfibriladores? Con lo que ya sabemos una breve nota teórica la parada cardíaca tiene tres fases una fase eléctrica que se produce en los primeros cuatro minutos en los que exclusivamente una desfibrilación podría recuperar esa parada cardíaca si nosotros fuéramos capaces de asegurar que íbamos a llegar en esos cuatro minutos que todas las personas van a ser capaces de utilizar un desfibrilador que el desfibrilador va a ser 100% eficaz no va a fallar nunca pues esta sería la medida más eficaz el problema es que no es la realidad la realidad es que muy frecuentemente nos encontramos en las otras dos fases de la parada cardíaca una fase circulatoria en que pese a que la desfibrilación restaure el ritmo eléctrico va a ser necesaria maniobras de reanimación porque hay un aturdimiento mecánico y no hay una circulación eficaz y una fase metabólica en la que esas maniobras van a ser necesarias para que la desfibrilación sea eficaz al respecto hay un ensayo clínico que aleatorizó a enseñar a voluntarios solo maniobras de reanimación cardiopulmonar o reanimación cardiopulmonar y desfibrilación y se vio que enseñar las dos cosas fue asociado a el doble de supervivencia y esto nos trae algunos datos interesantes en la parte que solo se enseñó reanimación cardiopulmonar el porcentaje del uso del desfibrilador fue realmente muy bajo pero es que en el grupo en el que sí se enseñó solo un tercio de los voluntarios fueron capaces de aplicarlo otras conclusiones importantes el uso del desfibrilador se mostró como algo seguro ya lo hemos hablado el enseñar simplemente maniobras de reanimación cardiopulmonar ya tuvo un impacto en la supervivencia con lo cual solo enseñar RCP ya es efectivo para la supervivencia los datos que aportaron los servicios de emergencias médicas fueron muy útiles para identificar los lugares en los que instalar un desfibrilador podría ser más útil y estos datos nos podrían ayudar a identificar zonas donde el beneficio de instalar un desfibrilador podría ser mayor y que cuando hablamos de la parada cardíaca extrahospitalaria en algún modo puede ser un evento predecible por la distribución geográfica de la población y por los movimientos que ella tiene la guía del ILCOR recomienda la instalación de un desfibrilador en lugares donde se espera una parada cardíaca cada cinco años y esto es realmente lo que se conoce por la AJA como el acceso a la desfibrilación pública no la instalación indiscriminada de desfibriladores sino hacerlo en lugares donde la densidad de población o el riesgo que tiene esa población justifique hacerlo y fuera de esto pues ya sabemos que hay entornos como puede ser un colegio aunque este riesgo sea menor el precio que puede tener una parada cardíaca también justificaría su aplicación y ya como conclusiones esta representación gráfica de la parada de la cadena de la supervivencia pues que un abordaje único no es la respuesta hay que hacer un abordaje a varios niveles con respecto a población general ya lo hemos hablado la formación a población general es posible es segura y tiene un impacto en la supervivencia con respecto al masaje cardíaco hay que extender la formación y una iniciativa realmente muy interesante incluirlo en los programas educativos de los colegios porque eso lo hace universal y tiene un efecto multiplicador con respecto a los desfibriladores hay que aumentar el número de desfibriladores en España pero además hay que seleccionar los lugares donde los ponemos hay que liberalizar su uso por personas no formadas por el primer testigo en una parada cardíaca pero hay que aumentar también los programas de formación y hay que hacer una formación que sea accesible que no sea arreglada ni rígida y tuviéramos que dar una respuesta pues por todo lo que hemos ido hablando porque el masaje cardíaco es accesible 100% porque eso lo necesitamos nuestras manos y porque el masaje cardíaco es necesario para que la desfibrilación también sea eficaz y porque no solo hablamos de supervivencia sino por la preservación de los órganos por las consecuencias neurológicas que tiene el aplicar un buen masaje cardíaco pues hablaríamos o definiríamos el masaje cardíaco como una estrategia universal y muy importante y aún así quiero insistir en que en la cadena de la supervivencia es muy importante todo lo eslabón y de hecho la cadena será tan débil como el más débil de su eslabón y esto es todo muchas gracias Bueno Marisa muchísimas gracias y enhorabuena por la presentación no os olvidéis de que tenemos el chat habilitado para cualquier pregunta que comentaremos al final y pasamos a mi presentación que se titula que si hay lugar para las apps bueno para centrar el tema yo voy a conceptualizar esta conceptualización de por qué una app yo no tenía muy claro exactamente las diferencias que había entre una app y otros sistemas y os voy a dar unas pinceladas una app básicamente es un sistema operativo en un dispositivo móvil ya puede ser un teléfono o puede ser una tablet nosotros nos descargamos un programa y ejecutamos un software ese software dota al dispositivo de tareas específicas la mayoría de las veces que superan a las del ordenador como veis en el dibujo un dispositivo móvil es el ordenador más toda una serie de características que nosotros una vez que descargamos el programa o la aplicación le estamos dando a la aplicación o sea la aplicación es gratuita porque el precio lo pagamos por darle toda esa información de nuestras fotos del tiempo que estamos en la aplicación y de más tráfico de datos hay muchas diferencias y muchos tipos de apps que se pueden dividir en nativas web híbridas generadas simplemente que lo sepáis que las diferencias entre ellas pues es que puedan estar o no a la vez en el ordenador o que por ejemplo pues necesites conexión a internet o no los necesites y dentro de las apps las que se basan en contenidos de salud pues son las que más crecimiento están teniendo tanto para el profesional sanitario para los usos que le da en cuanto a visitas a distancia con el paciente información sobre medicamentos utilización de redes sociales o visitas online como para el público general que lo que más buscas pues son instrucciones sobre medicamentos información de enfermedades seguimiento de otros datos de salud de mi pulso de mis constantes somatométricas también para la formación online y luego lo que es la gamificación que sería utilizar el juego como estrategia para el aprendizaje dicho esto pues pasamos un poco al raciocinio de la presentación y cuando yo intenté prepararla de dos formas lo primero fue buscar en las en app store y donde se descargan aplicaciones las que tenían que ver con ARCP y ahí hay multitud y después verlo desde el punto de vista de las guías de práctica clínica entonces la primera evidencia de que una app en guías de resucitación pues es las europeas de 2015 que tienen un apartado que no habla de apps sino de tecnología y medios de comunicación social un parrafito al final expone la posibilidad de utilizar la tecnología con un fin el fin es aumentar la supervivencia en la parada cardíaca esto fue en 2015 y por supuesto los americanos tardaron menos de un año en sacar su propio documento consenso para la utilización de dispositivos móviles medios de comunicación social y otras estrategias digitales aplicado a la asistencia de cuidados críticos en general y deberemos de estar muy atentos por las guías que se van a publicar este año que están ya bueno pues cociéndose en el horno y especialmente al capítulo 3 de sistemas para aumentar la supervivencia como os digo tendréis que ver pues eso digamos que el título es el que veis ahí medios de comunicación social apps y el contenido pues es enganchar a la población a estrategias que al final el fin último es aumentar la supervivencia y dicho esto pues bueno pues tenemos eso los teléfonos inteligentes y otros dispositivos portátiles como veis ahí pues pueden ser tablets o pueden ser relojes inteligentes y una serie de aplicaciones y canales de comunicación esto lo casaríamos en siete puntos que establece la sociedad europea de cardiología como posibilidades que son los que vamos a desarrollar a continuación los tres primeros son diferentes tipos de aplicaciones educativas simples geolocalización o educativas interactivas y luego otros que son diferentes usos de la tecnología entonces centrándonos en el primero que serían aplicaciones educativas simples es decir lo que nos proporcionan es información y algoritmos de resucitación la primera cuestión es saber que si tú quieres atender una parada guiado por una aplicación previamente tienes que tenerla descargada no sé cuánto de la audiencia tenéis ya una app descargada por si acaso asistís una parada cardíaca podáis sacar el teléfono y atenderla pero esa sería el racional de la primera de las que os presento que sería el Real Time CPR que lo que tienes que hacer es bueno pues en el momento que ves una parada cardíaca sacas tu teléfono y vas guiando la serie de pasos que te pregunta esto pues los desarrolladores web que no están en contacto con sociedades científicas en este caso lo justifican para evitar el estrés de la situación que te puede bloquear tus conocimientos entonces como te bloquea tus conocimientos te va dando una serie de pasos y como tú le tienes que dar información a la aplicación tendrías que ir clicando es decir dándole a si tú estás delante de una parada cardíaca o de otras cosas y ir pasando pasando pantallas con la víctima delante posiblemente en parada cardíaca y sin saber lo que hacer ahí lo dejo la siguiente es una guía exclusivamente para cuidados avanzados es decir en el ámbito hospitalario para el soporte de vital avanzado y bueno pues aunque sí que tiene un soporte científico y un número de descargas es muy importante pues tienes una serie de déficit como decía Marisa es muy importante simplificar lo más posible la parada cardíaca y sabemos que son pasos simples pues aquí nadie dudaría que un profesional sanitario en un hospital sabe el número de compresiones que tiene que dar la cadencia y la profundidad entonces esta aplicación nos lo va repitiendo pero nos lo va repitiendo para que nosotros le digamos si hemos hecho el número de compresiones si tenemos el desfibrilador conectado entonces en el caso de que lo tengamos nos recuerda que tenemos que apretar el botón y habría que estar dando a la vez a los botones del desfibrilador y a los botones de la aplicación para poder pasar al siguiente paso el MediCode que es la que veis en azul es una iniciativa de la sociedad americana Save a Life es una aplicación formativa buena bueno con el condicionante de que no tiene mayor información que la que puedes tener en una guía en un libro o en el ordenador sí que tiene instrucción sobre soporte vital básico avanzado pediátrico y lo que son los algoritmos que despliega que es la justificación que hace poder tener todos los algoritmos en una misma aplicación y no tener que andar con ellos pues ordenados por carpetas están muy bien te van guiando en el proceso de conocimiento y bueno pues los conocimientos y los algoritmos si los tienes que meter en una pantalla de móvil pues evidentemente no quedan como en la pantalla del ordenador una de las cosas buenas es que luego tiene un sistema de autoevaluación en el que te despliega una serie de preguntas además está traducido al español y tú podrías hacer pues una valoración del aprendizaje entonces como os digo esta aplicación está bien pero posiblemente no sea necesario tenerla en el móvil y Resus es una iniciativa del Consejo Británico de Resucitación es decir los desarrolladores web sí que han estado en contacto con el Auritis Council y han reunido todos los conocimientos de las últimas guías en una aplicación esta aplicación tampoco es para asistir a una parada sino que es una aplicación para aprender los algoritmos están muy bien se van actualizando en función de la utilidad que se ve que tienen y bueno pues te van guiando tanto en el proceso de básica como de avanzada o de pediátrica y como veis en vez de tener un algoritmo muy pequeñito lo que va haciendo es plantearte en cada cuadro poder aumentar la información al clicar el cuadro o fotos que puedas ver y lo mismo en la pediátrica y la última que os presento que sería la IAREST pues esta la hizo un anestesista justificando lo mismo que los profesionales en el escenario de una parada en un hospital se podían poner muy nerviosos y podían olvidarse de los pasos entonces les iban a ir diciendo un poco lo que había que hacer pero lo es siempre te va diciendo lo que hay que hacer a costa de que tú le des información y te cronometra el tiempo que utilizas en la parada entonces los que hayáis visto una parada o incluso si la habéis visto en la tele el médico va pidiendo por ejemplo una adrenalina o una serie de pautas que es al final cuando se puede hacer el contaje porque lo que tiene la parada es que hay que ser muy rápido y si no nos da tiempo a apuntarlo manualmente pues mal lo vamos a apuntar en el teléfono en el teléfono móvil harían falta varias personas sí que están bien guiados los pasos de los escenarios que puedes tener como arritmia o si tienes que dar desfibrilador o no la medicación que tienes que poner y bueno pues chequear también en el caso de una parada pues las h's y las t's por ejemplo lo único bueno es que al final te da un cómputo de todo lo que has hecho si lo has marcado bien y el tiempo pero desde luego que no se ha demostrado que ninguna de estas aplicaciones reduzca el tiempo en la asistencia a la parada y por lo tanto es poco posible que esto aumente la supervivencia y yo hago la pregunta al aire que una vez que sacas el móvil en el escenario de una parada que harías abrir una aplicación o quizá marcar el teléfono de emergencias quizá lo más útil sea utilizar el teléfono llamar y que te vayan guiando todos los pasos y como veis al final pues te dice si hay un DEA cerca alcáncelo posiblemente tú no sepas otra cuestión es que además te pueden guiar en un pediátrico que la RCP puede ser más complicada y hablando de cómo localizar un DEA pasamos a la siguiente aplicación que serían las de datos de ubicación geolocalización de los desfibriladores más cercanos la iniciativa también está en el Reino Unido British Health Foundation lo que hizo fue censar todos los DEA del país esto no es una aplicación sino que se hace un mapa colaborativo colaborativo quiere decir que puede participar cualquiera pero a través de la página web y así se obtiene un censo de desfibriladores que una vez que tú das la alerta de una parada al teléfono de emergencias ellos te dan el soporte telefónico ellos activan la emergencia y ellos saben dónde está el DEA más cercano con esto es de donde parte el propósito de Ariadna que es la aplicación que tenemos en la Sociedad Española de Cardiología donde pues como veis este es un escenario de lo más de bueno pues me gusta esta foto porque tiene lo que nunca se debe utilizar pero que debe estar una cabina de teléfono un extintor y un desfibrilador entonces ante una parada cardíaca podrías utilizar el desfibrilador tú te descargas la aplicación previamente y te puedes registrar como usuario rastreador simplemente para geolocalizar los desfibriladores o como colaborador es decir tú sabes hacer masaje cardíaco y podrías colaborar en el caso de que haya una parada y te llegara una alerta tú serías la superheroína Ariadna que viene a asistirlo el ritmo de crecimiento de esta aplicación ha sido enorme desde febrero del 2008 hasta perdón del 2018 hasta ahora pues ya veis el número de usuarios que hay registrados hay un número de 9300 desfibriladores geolocalizados y luego pues muchos de ellos validados este es el mapa que te despliega la aplicación cuando lo abres yo soy el punto azul ahí en el norte en donde vivo y estos serían todos los desfibriladores que hay en este momento geolocalizados entonces tú abres la aplicación y te puede guiar según donde estés al DEA más cercano y además te dice que el que tiene una estrella azul perdón amarilla está validado lo bueno que tiene esta aplicación es que tiene un componente de gamificación es decir que tiene un premio aunque sea en forma de estrellitas o copas a los rastreadores que más desfibriladores geolocalizan el siguiente paso de gamificación es la liga Ariadna que consiste en ir pasando de nivel de liga vitamina a la maratona al equilibrio y bueno pues yo he contado exactamente el número de creaciones y validaciones para llegar a la liga latido que sería el nivel más alto tendríamos por cada persona que llega al nivel latido 1 más 2 más 3 más 4 pues hasta 15 serían 70 desfibriladores registrados y validados entonces tendría hasta además un componente de que te compara con todos los demás usuarios de Ariadna querrías seguir localizando y esto pues incrementará la concienciación y la geolocalización de desfibriladores hay un paso en marcha que es conectar esto a los sistemas de emergencias para que en el momento que hay una parada pueda saber dónde está el desfibrilador más cercano y anunciando ya pues eso la campaña dale ritmo a Ariadna que estad atentos porque bueno pues darán pistas en el futuro esta es una iniciativa similar que está en marcha en Dinamarca y que la geolocalización es 360 ahora explicaremos en qué consiste esto está integrada con el sistema de emergencias y alerta a los colaboradores si tenéis por ejemplo la aplicación descargada con el rayo veis los desfibriladores y con el número veis los usuarios entonces en el momento que hay una parada a ti te ubica que está registrado y que hay una parada cerca de ti te dice ¿estás disponible? sí o no y si lo estás pues te dice pues mira tú estás muy cerca de un desfibrilador y el corazón te marca una parada vete hacia allá y una vez que llegas te asiste a que asistas a la parada entonces esto pues es una buena iniciativa a pesar de ello un estudio que ha valorado la utilización de los DEAS geolocalizados a pesar de dar el aviso solo un 14% se utilizan otras estos son precedentes en Pamplona pues como el de Ariadna y el cerca que es el que veis en verde a la derecha sería en Venezuela que te va dando pasos no solo en geolocalización sino como decíamos en lo que tienes que hacer te geolocaliza y te dice pues llama llama a emergencias y luego ya las apps educativas interactivas esta es una de las de las mejores de hecho bueno pues lo que es la tecnología es muy avanzada se han puesto en contacto la British Council con una empresa cinematográfica Uyunit 9 y ha ido avanzando con lo cual pues esto tú estás viendo en la pantalla que estás asistiendo en la RCP cuando quizás estás encima de un cojín va pasando pantallas a ver lo que puedes hacer y lo que no te da opciones corre hacia Harry o verifica la situación y te va puntuando bien o mal es así o es asá y luego te da una puntuación entonces lo que incita es que si no has tenido un perfecto en el film de Jake pasarás al film siguiente y esta es la única validación de una con aprendizaje que mejora los resultados en aprendizaje todas las demás hasta ahora no lo han conseguido no lo han conseguido tampoco sistemas de aprendizaje mixto de e-learning de simulación el resultado sigue siendo el mismo a pesar de que la valoración de los profesionales mejora esta es digamos una simulación avanzada también con mucho despliegue de medios pero que no consigue acortar los tiempos y por tanto la mejora de la supervivencia te recoge los tiempos y te cronometra los tiempos no mejoran y luego ya pasamos a dispositivos de retroalimentación este pues ha sido pionero hacías la RCP con el móvil en la mano y la aplicación descargada y te daba la calidad de tus compresiones y de tus y de tu de encadencia y en profundidad esto va mejorando tanto la tecnología de la aplicación como de los medios que tenemos de coger el móvil y la cuestión siguiente es ya que tenemos relojes que nos marcan el pulso porque no marcar la cadencia de compresiones y ahí por supuesto estaría el Apple Watch hay una revisión muy reciente que bueno pues te da un poco todas las pistas y que está disponible y reciente para revisar y por aquí iría el futuro programas de notificación y activación de alertas nos quedamos en el año que veis 2011 y 2014 porque esto pues son sistemas de alerta que inicialmente se plantearon para lanzar SMS y ahora ya pues los SMS ya hemos hemos avanzado y luego como canales de comunicación información en redes y campañas de concienciación pues los últimos congresos lo que hacen es llamar al racional y decir bueno pues sí que hay muchas aplicaciones pero no desfocalicemos que lo que queremos es aumentar la supervivencia entonces recomendar una aplicación para mejorar la supervivencia el grado de evidencia es muy bajo y lo que sí que hay que hacer son campañas de concienciación y mucha educación entonces para eso hay campañas de RCP multitudinaria esta es la campaña de RCP multitudinaria que ganó el premio Guinness y esto son iniciativas como el Mimo Kids que bueno pues me gusta mucho esta imagen porque el colegio público de donde vivo ganó un desfibrilador a través de una obra de teatro en el Mimo Kids y todos los niños que participaron están aprendiendo a hacer masaje cardiopulmonar y con esto sí que tendremos un futuro de gente que aprenda a hacer RCP y que no haga falta tener geolocalizados a los rastreadores sino que todo el mundo sabrá hacerla y por eso pues bueno esta soy yo dando reanimación cardiopulmonar también en una escuela muchísimas gracias y cualquier duda que se me haya pasado pues se puede preguntar y sin más una vez que ya hemos dado estas pistas de RCP básica y geolocalización básicamente pues pasamos a la RCP avanzada y a ver que nos dice Eduardo de los dispositivos Eduardo es intensivista está ahora trabajando en la unidad de cuidados intensivos de Valdebrom pero bueno su formación en dispositivos y ECMO sobre todo es bueno pues ha estado incluso en el Instituto Karolinska verdad pues nadie mejor que él para hablarnos de ello así que cuando quieras Eduardo Muy bien muchas gracias bueno que tal yo soy Eduardo vengo a hablaros de estos nuevos dispositivos en los últimos años han aparecido muchas maquinitas y muchas cosas para poner y aplicar a los pacientes en parada cardíaca y un poco se me preguntó pues si servían o no intentar resumir lo que hay y y qué evidencia hay detrás y sacar un poco de conclusiones sobre si debemos utilizarlos no y por dónde van los tiros digamos en ese soporte vital avanzado que ya va un poco más allá de lo convencional de lo que hacemos todos los que aplicamos soporte vital avanzado y que conocemos por las guías de resucitación cardiopulmonar el índice sobre lo que me voy a mover durante la presentación primero os intentaré ubicar sobre las perspectivas que hay en la parada cardíaca refractaria y hablaré de cuatro cosas porque creo que probablemente son las más importantes una es los cardiocompresores mecánicos porque su uso está cada vez en más extensión muchos servicios de emergencias servicios de urgencias equipos de parada intrahospitalaria en los laboratorios de hemodinámica cada vez hay más cardiocompresores a ver qué nos dicen sobre ellos comentaré un poco en este foro muy cardiológico el hecho de realizar angioplastia primaria en pacientes en parada cardíaca entrando un poco en eso de ir más allá del abordaje convencional del paro me meteré en el ECMO que es mi tema donde creo que pues hay más bueno probablemente va más el futuro por no hablar del presente y os introduciré algunos nuevos otros dispositivos como el Reboa o el SAP que son catéteres de oclusión aórtica que no sabemos todavía qué papel van a tener pero también rondan por ahí en el manejo avanzado del soportivital avanzado de la parada cardíaca para empezar y ponernos en situación os presento un caso clínico y así nos ubicamos paciente joven 50 años presenta un paro presenciado sospecha de cardiopatía isquémica una muerte súbita cardíaca y se inicia el RCP por testigos se activa el 112 porque todo está muy coordinado y han venido y al verse la parada se inicia el RCP el DEA llega la ambulancia y se encuentra con una fibrilación ventricular inician maniobras de soportivital avanzado y esas maniobras se van manteniendo y sigue fibrilando sigue fibrilando y no lo conseguimos reanimar el paciente va haciendo cosas tiene respiraciones agónicas tiene una entidad de CO2 alto una vez intubado y con el capnógrafo conectado y planteo qué podemos hacer y qué podemos hacer pues va a cambiar un poco probablemente del lugar geográfico donde estemos ubicados pero en sí llevamos 30 minutos haciendo lo mismo y no está siendo efectivo en un caso como este en algún lugar o en alguna ciudad lo que haríamos es colocar un cardiocompresor probablemente durante estas maniobras y seguir el soporte vital avanzado hasta que consigamos reanimar el paciente o darlo por muerto y considerar que no podemos ofrecerle nada más hay lugares donde se intenta trasladar a estos pacientes con RCP in itinere hasta el laboratorio hemodinámica hacer una angioplastia pensando que la causa más probable de su parada pues es la cardiopatía isquémica a lo mejor hay gente que en casa dirá este paciente ya no tiene opciones llevamos mucho rato de parado y tenemos que parar las maniobras y darlo por fallecido en cambio en otros estaréis pensando por qué no lo ponemos en ECMO si es un hombre joven tiene una parada que hemos presenciado y tiene un ritmo eléctrico o incluso algunos os podéis plantear la opción de la donación en asistolia no controlada de pacientes y no conseguimos reanimarlo y lo damos por fallecido a lo mejor puede ser un paciente donante pues entraremos un poco en estos puntos y vamos a hablar primero de todo de las guías os he traído dos algoritmos el último que tenemos y el primero oficial de consenso internacional que salió que así de entrada supongo que los veis bastante parecidos y la verdad es que las guías de RCP siguen hablando bastante de lo mismo las dos cosas que han demostrado y ya hemos hablado en las sesiones previas no muchísimo aumentar la supervivencia de un paciente en parada cardíaca principalmente es que se hagan RCP precoz y de calidad con presiones torácicas de alta calidad y la deshidratación precoz esas compresiones torácicas de calidad pues hacían 120 5 o 6 centímetros de profundidad en adultos con la fracción de compresiones que sea el tiempo que dedicamos a las compresiones del total de RCP pues si puede ser por encima del 80% mejor una descompresión completa y podamos desfibrilar y al mirar seguimos teniendo evidencia a favor de esto pero hay toda una serie de actuaciones que van más allá que siguen pues con poca evidencia y en el fondo un paro ahora de uno de hace unos años el algoritmo se parece muchísimo y lo que estamos haciendo con el manejo de estos pacientes también pero la medicina ha cambiado ha avanzado y hay otras técnicas que nos tienen que hacer probablemente hacer un cambio de chip al abordaje de los pacientes que con las guías y con la receta convencional no responden pues para intentar ofrecerles algo más ya se ha comentado también en las en una en la charla previa porque a mí también me encanta el modelo este fisiológico de la parada cardíaca en tres fases que se definió en el año 2002 que se publicó aquí en el JAMA en esta publicación básicamente nos decían que los primeros minutos de la parada cardíaca de la muerte súbita por causa cardiovascular con un ritmo desfibrilable estamos en una fase eléctrica donde las guías lo que nos dicen es que apliquemos tres descargas y la probabilidad que tenemos de recuperar esa parada con solo la desfibrilación es muy alta porque acaba de suceder en ese momento el paro todo el organismo estaba funcionando bien esto hacía unos segundos a medida que pasan los minutos empezamos a entrar en isquemia el corazón se va dilatando en parte y la isquemia global hace que la RCP cada vez tenga más papel es decir las compresiones torácicas van a permitir que nuestro cuerpo se mantenga oxigenado y perfundido y que la desfibrilación y aplicar pues todo lo que conocemos en los algoritmos sea eficaz pero a partir de que van pasando los minutos a partir de esos 10 minutos vamos entrando en una situación de isquemia global en una fase que le llamaron metabólica en la que predomina pues la acidosis metabólica la hiperpotasemia los lactatos se disparan y ahí cada vez las probabilidades de recuperar un paro son más y más bajas y llega un punto en que probablemente ya no es tanto la causa del paro sino que estamos en una situación de isquemia tan global en nuestro organismo que no hay manera y son esos pacientes que llevan muchos minutos de parada y que no conseguimos revertir o los recuperamos y se vuelven a parar o los recuperamos y se vuelven a parar y al final acaban falleciendo en esta fase hay autores que lo que están hipotetizando ahora es usar el ECMO y os explicaré un poco exactamente con qué criterios y en qué consiste empezamos por los cardiocompresores porque son un punto importante y que para aplicar ECMO en una parada creo que tienen un papel los cardiocompresores básicamente son dispositivos que se encargan de hacer las compresiones torácicas y lo hacen de manera mecánica a una velocidad y profundidad y frecuencia que suele ser constante hay algunos que te permiten modificar y adaptarte más al perfil de paciente pero muchos de ellos van fijos a 100 por minuto o 5 centímetros a todos los pacientes igual que en el fondo es lo que nos dicen las guías existen dos tipos en el mercado los cardiocompresores que se llaman de pistón que es un pistón colocado en el centro del pecho que comprime el corazón igual que hacemos nosotros con nuestras manos con la RCP manual y otros que son de banda de compresión los de banda pues hacen como una presión alrededor de todo el tórax que pretende hacer lo mismo comprimir el corazón y bombear sangre la idea y los beneficios de los cardiocompresores básicamente es que mantienen una compresión constante y de calidad durante toda la RCP no como nuestras manos o nosotros que nos cansamos y a lo mejor yo no hago la RCP igual que la hace un compañero y cada uno no puede tener pues diferencias en la fuerza que tiene y en la calidad de sus compresiones además nos permite mantener compresiones en situaciones remotas o en maneras en que hacer la RCP manual pues no es seguro por ejemplo en un transporte extrayendo no sé un paciente con los bomberos por la ventana en algún sitio así donde la RCP manual se puede considerar difícil o en la montaña en un rescate eso sí tienen algunos riesgos que se han descrito sobre todo asociados a lesiones internas pero que también están descritos en las compresiones estándar en las compresiones manuales y una de las cosas que yo le veo importante como riesgo sobre todo es el tiempo de colocación para colocar los dispositivos tenemos que parar nuestro RCP y colocarlos colocarlos bien y sobre todo hacerlo de una manera muy coordinada y muy bien hecha si no entramos en riesgo de pasar muchos segundos sin compresiones torácicas y eso es lo que es imprescindible durante la parada cardíaca para mantener el flujo sanguíneo cerebral yendo directamente a la evidencia como tenemos una revisión de hace poco pues os la presento y que dice pues que no hay evidencia suficiente para decir que la RCP con un cardiocompresor esa que tiene que ser en principio perfecta y de altísima calidad sea superior al RCP manual eso sí al RCP manual de calidad los estudios que se han hecho comparan equipos entrenados que saben hacer RCP con equipos entrenados que saben hacer RCP que colocan estos cardiocompresores y en este contexto no se ha demostrado que sea mejor colocar un cardiocompresor que seguir haciendo RCP manual eso sí ¿qué nos dicen las guías? pues que y la revisión que los cardiocompresores son una alternativa a las compresiones manuales en casos de qué en casos de que no tengamos suficiente gente para hacer RCP porque es cierto que a la que colocas un cardiocompresor todo parece más fácil y más tranquilo ya no tienes que estar pendiente de quién entra a comprimir el que está cansado etcétera y por otra parte en casos de RCP prolongada si tenemos que hacer RCP durante muchos minutos es muy difícil mantener esas compresiones torácicas de calidad durante 30, 40, 50 minutos con lo que situaciones como el transporte paradas en laboratorio hemodinámica hipotermia o si pensamos en el ECMO como salida para esos pacientes ahí los cardiocompresores pueden tener un papel vale tenemos un paciente en paro le ponemos un cardiocompresor o no y pensamos que su causa del paro es la cardiopatía isquémica y de hecho en un porcentaje muy alto vale en pacientes hay algunas series que dicen entre 75 y 85% de los pacientes con una parada cardíaca extrahospitalaria con filiación ventricular refractaria tenían patología coronaria aguda o sea que es muy lógico pensar vamos a solucionar eso yendo al laboratorio biomedinámica y poniendo haciendo una angioplastia pues no hay mucha evidencia no hay estudios buenos realizando este abordaje que ya es un cambio ¿no? de la abordaje convencional es un abordaje invasivo pero sí que hay series de casos con resultados dispares y con un sesgo de que no la gente publique en el fondo esos casos que le han ido bien ¿qué pasa? si pensamos un poco en la fisiología cuanto más minuto de parada peor entonces nuevamente estas paradas son paradas muy prolongadas donde muchas veces lo que perpetúa esa situación de paro es la situación metabólica del paciente y ya no la causa que lo hizo y aparte hay unas limitaciones técnicas hacer una angioplastia en un paciente con un cardiocompresor realizando compresiones torácicas no es fácil y revascularizar la arteria pues no lo es para nada y además sabemos que a medida que pasa el tiempo las probabilidades de sobrevivir en paradas de más de 30 minutos la RCP convencional es muy poco efectiva es muy muy baja la tasa de supervivencia como una situación neurológica que debe ser nuestro objetivo de esta manera la mayoría y las tendencias actuales están abogando por salir de esta estrategia y hacer una estrategia donde el laboratorio de hemodinámica tiene un papel muy importante pero enfocada primero en tener el paciente en ECMO reperfundirlo y entonces hacer la angioplastia os recomiendo que os miréis esta publicación de hace poquito del año pasado que es un poco el papel que tienen esos laboratorios hemodinámica en la parada cardíaca y va muy enfocado a eso a reperfundir en ECMO esos paros refractarios y después por supuesto intentar tratar la causa que será indispensable así que metamos en el ECMO el ECMO que es es un circuito extracorpóreo que permite su perfunción cardiovascular y respiratoria y el ECMO se puede usar en la remediación cardiopulmonar y eso se conoce como la resucitación cardiopulmonar extracorpórea y eso se hace aplicando el ECMO en un paciente como veis en la foto es un paciente en paro con un cardiocompresor en este caso Lucas se están aplicando maniobras de resucitación y a la vez se lo está canulando y se lo canula en una configuración de ECMO que llamamos veno arterial los circuitos de ECMO para aquellos que no estéis familiarizados con ellos constan de una cálula y una línea de drenaje una bomba centrífuga que con unas revoluciones lo que hace es generar un flujo de sangre esa sangre pasa por un oxigenador donde se le da oxígeno y se remueve el dióxido de carbono y eso se devuelve al paciente la sangre va y pasea corazón y pulmones la tierra en el fondo lo que hace a nivel hemodinámico sobre todo es disminuir la precarga e incrementar la poscarga es decir no lo ayuda muchísimo pero sí que mejora la perfusión la perfusión se hace con un flujo de sangre continuo y en sentido contrario al fisiológico caudocraneal generalmente la cánula está colocada en la arteria femoral y la sangre sube por la arteria femoral hacia el cerebro hacia las coronarias a perfundir todo el órgano y tiene mucha capacidad de poder aportar oxígeno y también de perfundir si miramos qué tenemos que hacer para aplicar el ECMO a un paciente en paro pues básicamente cuando un paciente se para lo vemos aquí se inicia la resucitación cardiopulmonar arriba y se inician compresiones vía aérea todo lo que se tiene que hacer una vez se decide que el paciente tiene indicación de ECMO que ahora veremos cuáles son pues lo que se hace es preparar el equipo y un procedimiento de canulación que es complejo y que puede llevar tiempo a la que conseguimos entrar en ECMO y tener un flujo de sangre estable el RCP tal y como lo entendemos se ha acabado las compresiones ya no se tienen que seguir haciendo el cuerpo pasa a estar perfundido por este circuito y lo que tendremos que hacer es intentar recuperar el ritmo cardíaco si es que no teníamos y tratar la causa de la parada hasta intentar estabilizar al paciente para paradas extra hospitalarias hay dos modelos un modelo que es el más extendido en el mundo en el que se va a coger el paciente que tiene la parada y llevarlo al hospital donde lo estén esperando y así poder aplicar el ECMO en el laboratorio hemodinámica en urgencias en la UCI hay diferentes opciones y modelos e incluso en algunos lugares principalmente en París que salen del hospital y colocan el ECMO ahí donde el paciente se encuentra ¿qué pacientes se pueden beneficiar de la resucitación cardiopulmonar extracorpórea? básicamente tienen que ser pacientes jóvenes ¿jóvenes cuánto? pues eso no lo sabemos la línea de corte de la mayoría de sitios donde están aplicando esta técnica suelen ser en torno a 65 o 70 años pacientes con poca comorbilidad eso quiere decir que tengan una larga esperanza de vida que presenten una parada presenciada esto es indispensable tenemos que saber en qué momento se paró si no el pronóstico neurológico en paradas muy largas es muy bajo y el tiempo sin flujo desde el inicio del paro hasta el inicio de RCP que sea lo mínimo posible que presenten ritmo eléctrico y que no respondan ¿y qué podamos estar en ECMO? pues hablan de hasta 60 minutos desde el tiempo de parada porque el tiempo de paro es un factor que va a influenciar en la supervivencia igual que en todo eso sí con RCP convencional sobrevivir más allá de los 30 minutos es difícil con RCP extracorpórea hay más opciones la hipotermia accidental es un caso extra donde ahí tiene una indicación mucho más clara es el gol estándar ¿no? paradas por hipotermia porque se tienen que recalentar y ahí da un poco igual el ritmo y el tiempo de parada incluso el tiempo sin flujo que tenga el paciente las guías de 2015 ya hablan del ECMO en parada no es algo súper nuevo y justamente nos hablan de eso de pacientes con paro presenciado con paro que sea atendido ¿no? en el primer momento con el recibo por testigos y que sospechamos una causa reversible y hay algunos estudios si pensamos en una gran evidencia ensayos clínicos ahora mismo no hay todavía ninguno publicado pero sí que hay estudios de protocolos de abordaje hiperinvasivo de la parada que tienen datos sorprendentes en este estudio australiano por ejemplo en 26 pacientes con paros de más de 30 minutos como criterio para ponerlos en ECMO pero el tiempo real estaban hablando de paradas de una hora o más se consiguió la recuperación de la circulación espontánea en todos casi en el 96% y el 54 de esos pacientes con paradas de más de una hora sobrevivieron con un CPC 1-2 que es buena situación neurológica este estudio es americano unas líneas similares ¿no? paciente joven parada presenciada ritmo eléctrico desfibrilable transportados al laboratorio hemodinámica supervivencia al 50% con un CPC 1-2 con buena situación neurológica y de hecho cada vez hay más publicaciones de estos protocolos donde podemos ver que la supervivencia ¿vale? en esta columna CPC 1-2 en ritmos desfibrilables pues un 37-29-45-31-40-50% de supervivencia en pacientes con paradas muy muy prolongadas hay varios estudios que están en marcha a nivel mundial y a ver si salen estamos esperándolos con ganas yo creo uno de los más así será este que es uno que se está haciendo en Praga en República Checa donde están leotrizando la parada cardíaca en la calle a hacer lo que probablemente tiene más sentido de hoy que es seguir haciendo igual que se hace hasta ahora versus trasladarlo de manera precoz al hospital y ponerlo en ECMO nada más llegar y a ver qué resultados nos separan y qué sale para acabar lo último que os quería hablar os voy a hablar de Reboa y SAP que es el balón de euclusión aórtica resucitativo y la perfusión del arco aórtico selectiva básicamente viene a ser muy parecido ¿qué es eso? todo esto viene del politrauma algo que dista bastante de la cardiología pero pensando en pacientes con politraumas con hemorragias exsanguinantes a nivel abdominal lo que se estaba intentando o que se hace en algunos centros es poner catéteres de oclusión en la aorta a nivel torácico para evitar que la sangre llegue al abdomen y el paciente no se dé sangre en base a eso empiezan a haber estudios que se están planteando sabiendo que durante el RCP el flujo que consigues es muy limitado y que lo que limita y lo que da mortalidad en el fondo son las secuelas neurológicas utilizar este tipo de catéteres hincharlos en aorta ascendente y de esta manera cada compresión conseguir que el máximo flujo de sangre llegue al cerebro ahora mismo no hay estudios para nada ¿no? randomizados pero sí que de factibilidad de que se puede aplicar funciona y que mejora la perfusión cerebral y coronaria y falta por ver pues que papel real puede jugar esto así que ya para concluir resumiendo un poco todo los cardiocompresores mecánicos son útiles sobre todo cuando no podemos garantizar unas compresiones torácicas manuales de calidad también parece RCP muy prolongada la angioplastia entra parada yo creo que no parece ser una buena estrategia por sí sola porque son paradas muy largas técnica compleja y los resultados en general suelen ser malos el ECMO parece que puede tener un papel más importante en casos seleccionados eso si no tenemos estudios aleatorizados para confirmar esto o que nos digan cuál es la mejor manera de abordar o dónde debemos poner los pacientes en ECMO cuando están en paro y por último estos cateteros de oclusión aórtica a lo mejor pueden tener un papel en aquellos pacientes en que no tengamos ECMO si estamos en un sitio donde no disponemos de esta técnica para intentar ir un poco más allá en el manejo general avanzado de un paro y de una situación de paracardíaca refractaria gracias bueno muchas gracias Eduard creo que han sido tres ponencias excelentes y vamos a hacer alguna pregunta de las del chat por tener un poco de discusión es gracioso porque están haciendo preguntas en el chat y se están contestando unos a otros entonces esto es que por lo menos ha suscitado a la duda entonces nos preguntan bueno una de las preguntas que nos hacen según lo que nos acabas de contar de la ECMO puede utilizarse para sacar a un paciente de parada cardíaca yo creo que aquí habría que separar un poco habría que decir que estamos en el ambiente avanzado la ECMO creo que tiene su papel falta en el fondo realmente evidencia todavía para saber en qué perfil de pacientes pero tiene que ser un paciente muy muy seleccionado aplicada por equipos muy entrenados es decir es una técnica muy compleja que se asocia muchas también con morbilidades pero que aplicada a determinados pacientes y en determinados lugares pues puede aportar algo a aquellos paros que de manera convencional que es lo que tenemos que hacer tenemos que hacer una parada sigue siendo compresiones desfibrilar y seguir los algoritmos pero cuando todo eso no funciona en pacientes muy seleccionados sí que puede ser útil creo y falta ver que la evidencia no es la que voy a confirmar que a lo mejor de aquí a unos años hemos cambiado es la idea que le responde Miguel a Rebeca pues eso la ECMO lo que tiene que hacer es llegar donde ya hemos pasado la fase eléctrica y la fase circulatoria exacto una pregunta que nos hacen también es si hay novedades en la RCP pediátrica ahí sí que podríamos comentar un poco lo que son los algoritmos de manos y demás que bueno pues estamos de enseñar ciertos algoritmos igual tenemos que cambiar el 32 por ejemplo no sé si aconsejas cambiar los algoritmos de enseñanza de RCP también por decirlo un poco bueno sí que es verdad que aquí estamos muy centrados en lo que es la atención de la parada cardíaca del adulto al final tenemos esa formación como cardiólogos pero sí que claro los niños tienen sus peculiaridades y en concreto de lo que nosotros hablamos que era de formación a población general es verdad que hoy por hoy por lo que se aboga es enseñar reanimación cardiopulmonar solo con las manos porque bueno pues se ha visto que enseñar ventilaciones es complejo es complejo que realmente se lleguen a adquirir suficientemente la competencia como para hacer ventilaciones efectivas y eficaces y luego pues también se ha visto que esa parada en las compresiones para aplicar la ventilación pues es importante lo que perdemos del tiempo del masaje cardíaco pero los niños como muy bien se comentó pues una situación totalmente diferente por las causas que normalmente llevan a los niños a una parada cardíaca que normalmente son causas más de tipo respiratorio sí que la ventilación estaría indicada y tenemos que enseñarlo y explicarlo así también cuando hagamos formación a población general nos hace una pregunta Cardiocete ¿cuál sería la mejor estrategia para implementar en España programas de RCP colegios? ¿quién lo implementaría? médicos, profesores y luego hace una anotación que es interesante o aprovechar el carnet de conducir para implementar esta formación yo creo que cualquier ocasión es buena es decir carnet de conducir ya está seleccionando a la gente que conduce yo creo que los colegios es lo mejor la estrategia más universal sí el grupo de trabajo de RCP del que formas parte yo también pues sí que tiene un programa de RCP en escuelas y quizá incluso que no venga ya de los medios sanitarios sino que sea una cosa de su currículum otra pregunta que nos hacen es acerca de ¿qué hay del ECPELA? el uso de claro estamos podemos hablar una cosa yo creo el INPELA por sí solo en contexto de paracardíaca creo que no tiene mucho papel porque da soporte univentricular y sin un ventrículo derecho que te mande sangre izquierdo a nivel de flujos y aparte el flujo que vas a conseguir no tiene capacidad de oxigenar y no 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 hay tampoco grandes estudios pero en ECMO hay en parada cardíaca creo que tiene que quedar apartado y que la indicación es ir a por el ECMO la combinación de ECMO y INPELA básicamente nos sirve pues para vaciar el ventrículo izquierdo estamos pensando o hablando en un probablemente en muchos casos perfil de paciente que puede ser diferente o no yo creo que estos pacientes de entrada lo que requieren es entrar en ECMO perfundir su cuerpo lo más rápido posible tratar la causa hacer la angioplastia y lo que solemos ver tras una vez el paciente está en ECMO inicialmente el corazón es cierto que está aturdido no late nada no hace nada pero lo que le das unas horitas de reperfundirse empieza todo a mejorar la acidosis se corrige y los lactatos se van el corazón empieza a latir empieza a eyectar y en pocos días en la mayoría de los pacientes siempre y cuando se había podido tratar la causa si ha quedado el tronco ocluido de una área isquémica muy extensa ese corazón no va a recuperar o tiene menos opciones de recuperarse pero en los otros pacientes bueno podemos valorar añadir impela después como otro dispositivo cuando tengamos problemas de que válvula órtica que no eyecte dilatación del ventrículo izquierdo edema pulmonar ahí tiene su papel de hecho a nivel fisiológico es el dispositivo que más sentido tiene probablemente para vaciar y descargar el ventrículo izquierdo en pacientes que están en enigma menor arterial apuntabas Marisa que bueno pues al final después de toda tu sesión casi casi te cantabas un poco más por las manos y yo pues me gustaría también quizás hacer una anotación que los desfibriladores no sacan todas las paradas porque yo creo que sí que se debe de concienciar a la población de la importancia pero también de que no podemos estar quietos porque un desfibrilador saca la mayoría de las paradas porque son de causa cardiológica y suelen estar precedidas de una arritmia pero no todas claro en efecto estoy totalmente de acuerdo contigo y además un buen apunte yo he intentado trabajar las dos estrategias porque me parece que tenemos mucho que mejorar en España en el campo de los desfibriladores de la accesibilidad a los desfibriladores que la población los conozca los sepa usar pero al final es que el masaje cardíaco es universal todos podemos hacer masaje cardíaco con que haya un testigo hay una posibilidad hay una oportunidad los desfibriladores a veces no son accesibles porque están en un edificio que tiene un horario y en el momento que se cierra ese edificio ya no tenemos posibilidad de acceder a él pero el masaje cardíaco está siempre y yo creo que podemos hacer una formación universal en el masaje cardíaco pues con diferentes estrategias como hemos ido comentando y por eso pues bueno si tenía que responder la pregunta dentro de que he intentado exponer que era difícil explicar o decantarse por una opción pues sí que me decantaría por el masaje por todo esto que ya habéis comentado vosotros de hecho bueno pues en la enseñanza del desfibrilador uno de los pasos es conectar las palas y luego ver si es un ritmo desfibrilador es decir puede ser que tú tengas un desfibrilador que empieces a dar masaje conectar las palas y el desfibrilador te va a decir que no es una descarga entonces yo creo que tiene que quedar muy claro para la población que a veces no hay que dar una descarga una pregunta que nos hacen que es interesante es que si Ariadna es para todo el mundo pues es para si todo el mundo puede utilizar Ariadna yo creo que puede y debe la idea es que sea todo el mundo el que se descargue Ariadna y vaya concienciado por el mundo haciendo fotos a los desfibriladores y geolocalizando y luego que hay una serie de colaboradores que ya no sean solo rastreadores que pueda dar asistencia en la fase de contacto con el sistema de emergencias pero en principio si es una aplicación de descarga gratuita y que permite geolocalizar en toda España nos preguntan de apps en español y cuáles recomendaríamos pues nos ha dicho el Ilcor que en principio no debemos de recomendar ninguna para RCP pero desde luego que si hay que recomendar alguna para geolocalizar están muy bien las iniciativas que se han hecho en Pamplona pero claro esas nos restringen el territorio ¿alguna pregunta más? pues yo me gustaría preguntar a Eduard con el tema este de los cardiocompresores estamos acostumbrados a finalizar un masaje cardiopulmonar a veces por extenuación del que da el masaje pero ¿qué pasa con el cardiocompresor? ¿quién extenúa al aparato? la batería entonces una vez que tienes una vez que tienes un Lucas puesto allí dando masaje cuando decides quizá pues digas tú pues mira cuando hago una determinación de lactato y ya está el lactato y no sé cuánto ya digo pues aquí no sé si tenéis unos criterios o de momento no de momento es un poco el sentido común no podemos tiene que seguir siendo el criterio clínico es decir si el cardiocompresor lo único que estamos haciendo con él es sustituir las compresiones manuales por compresiones mecánicas su uso es cierto que no nos vamos a cansar y yo que sobre todo en el ámbito prehospitalario tenga mucha experiencia en su uso y hacer las cosas y hacer las cosas como parecen todas más fáciles cuando salga el cardiocompresor puesto ya no hay esos cambios de equipo corre ahora quien comprime quien se cansa todo parece más sencillo sin serlo pero la determinación del RCP sigue siendo el mismo el criterio tenemos que parar cuando consideramos que esa reanimación es futil y que ya no el paciente no tiene más opciones pues por el criterio clínico por el ritmo eléctrico que presente por el tiempo de parada muy bien bueno se nos va agotando el tiempo pero no obstante que sepáis que eCardio tiene un hashtag en redes sociales que es tal cual ponéis el símbolo del hashtag eCardio o eCardio20 y en la pantalla de inicio de nuestras presentaciones pues está el perfil de redes sociales de cada uno de nosotros o sea que se pueden seguir haciendo preguntas a través de redes sociales si lo queréis y yo creo que para ir cerrando así como conclusión y haciendo una rueda a la cadena de supervivencia pues que la RCP extra hospitalaria y por testigos siempre lo primero es tener la formación es decir quien no tenga formación o quien lo desee que por favor empiece desde ya y que no se olvide de que el masaje cardíaco es lo primero y luego el desfibrilador es una oportunidad de darle tiempo a que llegue al hospital con vida después aplicaciones pues con sentido común porque no todas están validadas y podemos perdernos y estaría bien geolocalizarlas y luego que paradas pues que ya son refractarias y que llegan tarde pues gente que antes no tenía oportunidad pues quizá ahora tenga una oportunidad en esa fase metabólica de recuperarlo como puente a corregir la causa entonces muchísimas gracias por vuestra asistencia y por vuestra participación en el chat ojalá pudiéramos seguir aquí gracias a la Sociedad Española de Cardiología por la oportunidad de estar en Necardio y a todo el trabajo que hay detrás del grupo de trabajo de RCP por haber preparado esta sesión así que muchísimas gracias y esperamos resolver más dudas adiós de Cardiología de Cardiología de Cardiología de Cardiología de Cardiología